120 mil estudiantes de educación media y superior gozarán del seguro facultativo, informó el secretario de la Juventud. Tuvimos todas las reuniones con los rectores, con directores de facultades, de universidades y preparatorias públicas y todos ya están conscientes de cuál es el proceso. Ahorita estamos en la etapa de trabajo con el seguro social para otorgar los primeros, los nuevos registros patronales a todas las universidades y que a partir de nuestros registros patronales vamos a adecuar por primera vez en Coahuila un nuevo sistema para la recolección de la información de todos los estudiantes para el seguro facultativo. ¿Las universidades podrán dar de alta y de baja a los jóvenes en el seguro social? Es lo más importante que hay políticas públicas que se generan y que es únicamente ponerse de acuerdo diversas autoridades y diversas instituciones. Y en este sentido estamos uniendo esfuerzos con el seguro social que es una gran institución, tan gran institución y tan noble institución que le va a dar cabida a la totalidad de los estudiantes que no cuenten con seguridad social por parte de sus padres, que eso es lo importante del programa. Tendrán los mismos derechos que cualquier derechohabiente incluyendo los de servicios de maternidad en caso de las mujeres estudiantes. Y que tenemos como meta superar los 120 mil estudiantes de aquí al mes de mayo, 120 mil estudiantes que estarán afiliados a este seguro y ahora sí que no se tendrán que preocupar si viene algún gasto extraordinario o alguna eventualidad. Los estudiantes ya pueden acercarse a las direcciones de asuntos escolares de las universidades para registrarse. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.